Y así comprasamos esta bonita noche Los 1000% Ruger Un ramo de flores que ayer te mandé Todos tres versos donde mi amor te declaré Lo que te escribí fue de mi corazón Yo fuera un poeta pero por ti lo descubrí Yo todavía no sé cómo me atreví Me quedé impresionado desde ese día en que te vi No sé cómo le haré pero lo conseguiré Ese es mi otro amor porque de ti me enamoré Y así que algún día tendrás que ser mía Me enamoré No sé cómo le haré pero lo 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 haré y no me enamoré Me enamoré de todos los días Amoré, me darás alegría, el resto de mi vida lo conseguiré Sueño por abrazarte y solo déjame amarte y te haré feliz Y cuando estés conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es rápido! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí se va a caer! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Los Rona en acción! 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 ¡Gracias! 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 Y así avanzamos, primos. Y así avanzamos, primo. ¡Gracias! 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 Y a toda la raza de Sombreros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.